Súper Smash Bros Un dato, un apunte. Han salido el número de ventas del primer fin de semana y solo en Japón del Smash Bros. Lleva vendidos la friolera de 1,3 millones de unidades. 1,3 millones de unidades de la Smash Bros Ultimate en Japón. El juego que más se le ha acercado ha sido Smash Bros. 3DS que fueron 980 y pico mil unidades. Se quedó casi en el millón en el primer fin de semana. ¿Cuál es la diferencia? Que por entonces había mucha más Nintendo 3DS puesta a la venta que Nintendo Switch. Entonces eso es la buena acogida que está teniendo Smash Bros. que de verdad, ya os digo yo, que pinta al mejor de la saga. Casi me aventuraría ya a decir que sí, pero quiero todavía dedicarle más horas para asegurar este hecho. Y bueno, ya así con el tema en cuestión del vídeo. Es decir que bueno, se me ha ocurrido hacer un poco este vídeo al igual que hice en su momento. Tanto con los personajes que podrían entrar, que yo hacía mis apuestas, como con los personajes secos, que hice una lista de 5 personajes. Pues ha dado la casualidad de que en el Fighter Pass, que es como han llamado a este Season Pass, que es lo que es. Pues también va a tener 5 personajes. Que bueno, ya hay uno anunciado, que es Joker, de Persona 5. Entonces ese personaje, pues bueno, ya en este top, no voy a hacer un top 5, sino que voy a hacer un top 4, porque ya hay uno anunciado. Y en eso de lo que va, digo, a ver, mis deseos, mis apuestas, mis predicciones, a ver cuánto luego después acierto. Me gusta hacer este tipo de vídeos y luego después verlo con el tiempo, a ver qué tal me han salido las apuestas. Y bueno, decir también que Planta Piraña no cuenta, es decir, no cuenta Planta Piraña como Fighter Pass. Es un DLC que va aparte, en un futuro será de pago a partir de febrero. Pero los que registremos el juego de ahora, en este momento, hasta el 31 de enero, no saldrá gratis. Ya sabéis, registrar el juego a ver con lo del My Nintendo y demás. Y bueno, ya entrando en lo que es en este 5, o mejor dicho, 4 personajes, mis apuestas. Para este Fighter Pass, el primero de ellos que voy a decir, ya el primero va a ser Joker, de Persona 5. El segundo, empezaría ya en este caso. Mi apuesta es, sí, el Eterno que siempre estoy diciendo. Rex, con Paira y con Mithra. Cierto es que no hago más que pedirlo, no hago más que desearlo y no llega. Pero, pero, en este Fighter Pass tengo muy claro, tengo muy claro que va a salir. Incluso, me aventuro a decir que hay pruebas de que va a salir. ¿Por qué? Si recordamos el último Nintendo Direct, aquel que se celebró hace poco más de un mes, dedicado a Super Smash Bros. Ultimate. Vimos, cuando estaban hablando del Fighter Pass, también estaban hablando de los Espíritus. Y en todo eso que estaban hablando en conjunto con el Fighter Pass, los Espíritus y demás, mostraban muchos Espíritus, personajes de Xenoblade Chronicle 2. Paira, Tora, Morag, Zeke. Muchos personajes seguidos de Xenoblade Chronicle 2. Y además dijo que las personas que comprasen ahora, durante este periodo inicial, el Fighter Pass, se les regalaría el traje Mii de Rex. ¿No? Por aquello de, pues eso, hacen un regalo. Entonces, te están hablando del Fighter Pass, que te van a regalar el traje Mii. Que justo al mismo tiempo te están hablando de Espíritus y te están metiendo un montón de Espíritus de Xenoblade Chronicle 2. Para mí, para mí, es como dejándolo caer. Que efectivamente va a estar Rex. Estoy seguro de estar en mi gran apuesta, que va a estar el Fighter Pass, Rex. Junto, como siempre digo, con Paira, con Mithra, que yo siempre me lo imagino en plan rollo, no sé, una mezcla entre Ice Climbers y Entrenador Pokémon. Es decir, puedes cambiar entre Paira y Mithra en combate, de alguna manera, abajo B o lo que sea. Pero al mismo tiempo llevarás a los dos personajes. Uno de apoyo a Rex. Entonces, yo me lo imagino así y me molaría un montón, porque sería un personaje muy único. Siguiendo, ya dejando de lado a mi queridísimo Rex, mi queridísimo Xenoblade Chronicle 2. Mi siguiente apuesta, mi siguiente apuesta, es Rayman. O sea, otra de las apuestas que yo siempre estoy ahí, digo, tiene que salir, tiene que salir. Y para mí Rayman es un personaje que realmente veo con posibilidades de que pueda entrar. Pueda entrar, y digo por qué. En Smash Bros. 4, en una de las actualizaciones, salió trofeos que no estaban de inicio. Que no estaban de inicio en el juego, pero sí, en Smash Bros. 4, es decir, Wii U 3DS. En una de las últimas actualizaciones, metieron trofeos. Ya no recuerdo, no, no, yo creo que estaban de inicio lo que son los trofeos, pero es igual. La cuestión es que estaban los trofeos de Rayman, Globox, etc. Personajes de la saga Rayman, de Ubisoft. Que al final no estuvo en Smash Bros. 4, como se sabe. Y de momento en Smash Bros. 5 tampoco están. Pero, pero, una de las pistas que yo tengo que pueda estar. Está como ayuda, eso como espíritu. Lo han metido como espíritu. Es decir, vuelven a meter contenido de Rayman. Al menos por ahora yo he descubierto a Rayman. No sé si estará Globox o alguno más. Pero Rayman está. Con la diferencia de que no ha pasado como con otros personajes, como puede ser Isaac de Golden Sun. Sprigman de Arbs, etc. Todos estos personajes que han salido como ayudantes. En el caso de Rayman, no. Tenemos otro personaje como Bomberman, que ya ha salido como ayudante. Por tanto, no va a salir como personaje elegible, luchador. Entonces me deja a mí la pista ahí. De que va a salir Rayman. Sobre todo por el buen rollo y la buena relación actual que existe entre Ubisoft y Nintendo. Que están ahí haciendo juegos de una manera más especial y exclusiva para Nintendo. Tanto ese Mario Kart Rabbids, como ese Starlink. Con más protagonismo en Nintendo Switch, gracias a Fox y compañía. Se nota ese buen rollo. Yo creo que es una posibilidad de que entre. Y sobre todo al final voy a explicar por qué pienso personajes que voy a decir por qué pueden estar. Bien, este sería mi tercer personaje. El cuarto, el cuarto que voy a decir creo, creo que es el que menos posibilidades tiene. Pero en vista de lo que ha sucedido de personajes que se han anunciado y que han ido entrando a lo largo de la historia. Tampoco lo veo descabellado. Y ese es Crash Bandicoot. Crash Bandicoot. Sí, Crash Bandicoot. Que por fin ha salido su trilogía en Nintendo Switch este año. También ha salido para Xbox, PC y demás. Pero que de momento se quedó en un inicio, una exclusividad temporal para la Playstation 4. Ahora ha salido para Nintendo Switch. Además, la versión de Nintendo Switch ha vendido jodidamente bien. Pero muy bien. También se ha anunciado ahora el mítico Crash Team Racing. Que juego que fue súper mítico en los 90. Fue realmente el juego que le hizo rivalidad a Mario Kart 64. En aquella época que salieron muchos clones tipo Mario Kart. Y Crash Team Racing fue el único que de verdad le hizo competencia a Mario Kart. Porque era un juegazo y ahora va a salir su remake. Bien. No sé. También va a salir para Nintendo Switch. Y veo una posibilidad de que pueda estar Crash Bandicoot en Smash Bros. Pero ¿qué es lo malo? Que es de Activision. Y Activision es que, no sé, no la veo yo... No me la imagino muy en la labor de dar su personaje o de ceder, mejor dicho, su personaje para Smash Bros. Que podría ser. Pero no sé, lo veo complicado. Pero bueno, yo lo dejo ahí. Y el quinto y último personaje de mi lista de puestas es... Banjo-Kazooie. Sí. Ahora sí digo Banjo-Kazooie. Que esto, si saliera... A mi amigo Kukos le iba a dar un alegrón impresionante que fuese Banjo-Kazooie. Y a mí me molaría también que entrase. Porque Banjo-Kazooie... ¿Por qué no? Es decir, ¿por qué no podría estar Banjo-Kazooie? Es un personaje que se dio a conocer, obviamente, en Nintendo. Concretamente en Nintendo 64. Con Banjo-Kazooie, Banjo-Kazooie. Dos títulos. Juegazos de lo mejor que hay en Nintendo 64. Y sí, actualmente pertenece... Porque es de Rare. Pertenece a Microsoft. Pero bueno, sabemos también la buena relación que existe entre Nintendo y Microsoft. Sobre todo desde la llegada de Phil Spencer. A mí no me extrañaría, para nada, pero para nada, que estuviese Banjo-Kazooie en Super Smash Bros. Pero para nada. Es más, creo que es, junto a Rex, mi apuesta más segura. De lo que he dicho aquí en la lista, lo que veo con más posibilidades son Rex, en primer lugar, porque al final y al cabo es de Nintendo. Y el segundo sería Banjo-Kazooie. Luego Rayman, también lo veo con mucha posibilidad. Y el que menos, tal vez, a Crash Bandicoot. Eso es mi modo de ver. Entonces, que entrase Banjo-Kazooie, sería todavía expandir o engrandecer aún más lo que es Smash Bros. con una gran cantidad de personajes third parties. Y aquí es donde yo quiero entrar con el tema de third parties. Si os dais cuenta de los cinco personajes, que ya hay uno que está confirmado, bueno, que ya está anunciado, se puede decir que es Joker de Persona 5, que es de Atlus, Sega, pero más bien de Atlus. Y los otros que he mencionado, salvo Rex, los otros tres son de third parties. De Ubisoft, de Activision, de Microsoft, bueno, en este caso rare, mejor dicho. ¿Y por qué he dicho tantos personajes third parties? ¿Y por qué no de Nintendo? Bien, todo esto me llega a pensar, por ejemplo, en el anterior DLC, en lo que son el Smash Bros. 4, tanto de Wii U como de 3DS, tuvimos siete personajes de DLC, que fueron, a saber, cuatro de Nintendo, cuatro de Nintendo y tres de Third Party. De los cuatro de Nintendo, tan solo uno fue nuevo, que fue Corrin, porque los otros tres eran tanto Roy como Mewtwo, que ya venían rescatados de Melee, y Lucas, que venía de Brawl. Es decir, eran personajes que ya habían estado en algún momento en la saga Smash Bros., entonces no eran realmente novedad. Y los otros tres eran Ryu, hostia, Ryu, una Smash Bros., Bayonetta, que sí, que tiene una relación cercana con las consolas de Nintendo actualmente, pero Bayonetta, y Cloud, que decías, hostia, Cloud, que jamás había habido un videojuego de Final Fantasy VII en Nintendo, en una consola de Nintendo, y va a estar Cloud, y ahora va a llegar el año que viene Final Fantasy VII. Esto, por ejemplo, me hace pensar con Persona 5. Es decir, la saga Persona sí ha estado en consola de Nintendo, de 3DS concretamente, tiene varios títulos, pero Persona 5 no ha estado. Entonces, me da que pensar que en un futuro, al igual que llega Final Fantasy VII, también pueda llegar Persona 5 a Nintendo Switch. Entonces, si os dais cuenta, lo que son los DLCs en concreto, al ser contenido de pago, personajes de pago, se aventuran un poco más en que sea de Steel Party, porque así pueden pagar un poco más lo que es el derecho a la compañía a quien pertenece de esos personajes. De ahí, de ahí, a que yo piense que en este Fighter Pass, y ya se ha empezado con el primero, que es así, de una Steel Party, la mayoría de personajes van a ser de Steel Party. Yo creo que lo van a volver a repetir al igual que en el anterior del Mass Bros. el 4 con The Wii U y de 3DS. Por eso, mis apuestas son esas, que salvo Rex, repito, creo que está claro que va a estar, debería de estar, el resto, mis apuestas son de Steel Party, y el primero ya está. Así que ya está, esto es lo que quería dejar, aquí quería dejar mi vídeo de mis apuestas de personajes del Fighter Pass, en un futuro ya iré viendo hasta qué punto acierto que oye con los Eko, que yo hice mi top de Eko personajes de Small Bros, que lo hice por junio, y de los 5 acerté con 2, que fueron Dark Samus y Ken, oye, a ver cuánto acierto quien esté en este vídeo. Así que nada, dejadme vosotros en los comentarios cuáles son los 5 personajes, no sólo que vosotros tengáis ganas, porque uno puede soñar mucho, sino que realmente esperéis que van a estar en Smash Bros, que puedan realmente estar en Smash Bros, que le veis grandes posibilidades. Ya sé que alguno me va a decir que si Goku, que si Naruto, que si Seiya, que si Luffy, que si Terminator, que si Robocop, yo qué sé, me lo voy a decir un montón de personajes, personajes realmente que sean de videojuegos, ¿vale? Que sean personajes de videojuegos que puedan estar en Smash Bros. Dejádmelo en los comentarios y bueno, para terminar, se me olvidaba comentarlos, ya que estamos hablando de Fighter Pass, os recomiendo que si estáis interesados en comprar el Fighter Pass, que ya sabéis en la eShop, que vale 25 euros, podéis hacerlo también en Instant Gaming, que os dejaré un enlace en la descripción para que podáis comprarlo si os apetece, el Fighter Pass, que lo tienen en Instant Gaming a 20,89, es decir, os ahorráis unos 4, 5 euros más o menos, que está muy bien ahorrarse unos segurillos y os dejo en la descripción para que vosotros, si estáis interesados en el Fighter Pass, queréis comprarlo por ahí, yo os digo que es 100% segura la página, no te cae miedo en comprar ahí, yo os he comprado varias veces videojuegos también de PC, que podéis comprar videojuegos de PC, no solo el Fighter Pass de Nintendo, de PC, de Playstation, de Xbox, de lo que queráis, se tienen muchos títulos y podéis registraros y es muy sencillo, mandan un código a vuestro correo, lo tenéis también en vuestra cuenta de Instant Gaming y 100% fiable, así que nada, con esto sí, ahora me despido, que como siempre digo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!